Hola que tal, en este video se les mostrará como agregar un administrador en el biométrico FSF2AE de la marca de Suprema prácticamente este proceso es para cuando tenemos lo que es el software, regularmente nosotros administramos el software agregamos todos los usuarios y muchas veces se nos olvida poner lo que es un administrador porque muchas veces no sabemos donde se hace esa opción, ese administrador nos sirve a nosotros para no poder ingresar a lo que son las configuraciones del mismo dispositivo un ejemplo, presiono el display, en la parte superior izquierda está un cuadro dividido en 4, selecciono y yo puedo ingresar lo que son las configuraciones al menú, a la parte de network, etc, etc, entonces para eso nos sirve poner un administrador para que nadie pueda ingresar a ese tipo de configuraciones eso lo hacemos desde software, primero lo que hacemos es ingresar, obviamente o previamente el equipo ya está agregado ya tiene lo que son sus usuarios y nosotros vamos a poder observar aquí que aquí tenemos 4 usuarios nos vamos a la parte de dispositivo y aquí en el dispositivo nosotros lo seleccionamos entramos directamente a lo que son las configuraciones del mismo biométrico y nos vamos aquí abajo en donde dice avanzado y aquí nosotros vamos a poder encontrar la parte que dice administrador tenemos la opción de todos, usuarios o configuraciones, esto prácticamente son como 3 niveles o 3 tipos de operador por así decirlo, el todo pues obviamente tiene configuración a todo la parte de los usuarios solamente usuarios y la configuración, los usuarios que nada más tienen opción como a configurar, en este caso le vamos a dar a agregar en todo y vamos a dar de alta al ID número 4 otro que se llama Gabo, seleccionamos, una vez seleccionado en la parte de hasta abajo le vamos a dar a aplicar y vamos a esperar los cambios, ¿verdad? ok, una vez guardados los cambios, revisamos nuevamente en el biométrico, nos vamos a la opción de menú ok, y me dice que administración de menú, si no ingreso nada, obviamente aquí lo único que hace es que me da los puros eventos voy a regresar, como a Gabo se le dio de alta lo que es una tarjeta, voy a presentar la tarjeta, nuevamente menú voy a presentar la tarjeta y ya me permite a mí ingresar a lo que es el menú, ¿verdad? bueno, en realidad es algo muy sencillo, pero muchas veces se nos pasa el agregar la parte de administrador para que los equipos no puedan entrar a configuración o cualquier usuario no pueda ingresar a configuración y este sería el proceso bueno, por mi parte sería todo, quedo a la orden del departamento de ingeniería en Syscom, hasta la próxima